hola muy buenas hoy os traigo un nuevo vídeo diferente y es que en este caso quiero abordar una de las cuestiones pues que más está siempre en boca de todos acerca de los juegos de mesa que es bueno pues si son caros o no los juegos de mesa así que en este vídeo vengo a dar un poquito mi opinión una pequeña reflexión acerca del asunto para que sepáis por lo que pienso y tal vez os ayude a pensarlo o verlo de una forma diferente o bueno pues conocer otros puntos de vista que eso siempre está bien si habéis seguido el canal recientemente estoy bastante más activo estoy subiendo contenido nuevo como los shorts los visitados a los juegos más rápidos dando más caña en las redes sociales y es que creo que puedo hacer más por los juegos de mesa puedo crear una comunidad más grande no en cuestión de seguidores que eso no es lo importante en este caso sino cuestión de contenido no que haya más contenido y este vídeo de reflexiones pues sería una especie de ese contenido nuevo un vídeo en el que comparto una opinión para bueno pues generar debate o abrir pues yo que sé una discusión acerca de pues de los juegos de mesa no todo un poquito relacionado así que si quieres escucharme en segundo plano pues que sirva esto a modo de podcast puedes estar haciendo otra cosa mientras estoy contando pues lo que pienso acerca de esto no del precio de los juegos de mesa espero que este contenido se resulte interesante si os gusta esta especie de sección como de reflexiones bueno pues puedo abordar más temas o si queréis que hable algún en concreto bueno ya os digo siempre son vídeos adicionales por así decirlo más contenido y que nunca en ningún momento va a reemplazar a ningún tutorial a ningún tutorial o a ningún unboxing que es bueno pues lo que hago el canal y lo que seguirá haciendo así que sería contenido pues eso adicional para tener pues como más comunidad no para que en el club del dado pues encontréis además de cosas de juegos los propios juegos sino también cosas pues relacionadas con los juegos que es de lo que se trata entonces bueno empezamos los juegos de mesa esto es una cosa que no es que haya preparado para este vídeo ni que lo haya pensado para este hacer un vídeo en concreto sino que es una cosa que llevo pensando mucho tiempo y si ahí sois seguidores de canal seguro que me lo habéis oído hablar mucha en muchos en muchos vídeos o comentarios los juegos de mesa son caros pues depende vale y entonces aquí hay que abordar muchas muchas cuestiones para empezar tendríamos que diferenciar entre el precio y el coste si hablamos probablemente de precio pues podemos entender que es un producto caro no si nos limitamos a que los componentes pues son cartón o es plástico el hablar de un juego de más de 100 euros evidentemente es un precio bastante caro vamos a dejar de lado ya cuestiones de lo que sería el diseño la publicidad bueno sobre todo la distribución del juego que también hay que tener en cuenta pero el diseño también es muy importante porque son muchas horas que están detrás del juego para que luego cuando se juegue pues las mecánicas estén pulidas sea divertido funcione bien y es una cosa que no se valora yo realmente tampoco lo suelo valorar vale no me ponga a pensar que es un juego que ha estado dos años sin diseño y por eso más caro bueno pues ciertamente no os voy a engañar no no lo valoro tampoco lo valoro en los videojuegos que tenga mucho desarrollo atrás bueno pues al final me da igual no lo que vemos es que son pocos cartones o la caja con aire y que el juego pues tiene un precio elevado y por otro lado sería el coste que es lo que yo creo que es importante en este caso lo que merece la pena asumir esto es como en otros aspectos de la vida no si tú por ejemplo pues le preguntas a un amigo pues cuál es el mejor seguro de coche o con qué banco ha contratado la hipoteca o bueno pues cualquier una pregunta cualquier pregunta sobre un producto financiero no y me voy un poquito al tema del marketing en este caso de las finanzas y es que no son preguntas que tengan una respuesta universal de sí o no sino que habitualmente se corresponden a las necesidades o características de cada uno con esto os quiero decir que a mí un juego me puede resultar barato y otra persona le puede resultar muy caro de la misma forma que un seguro de vida para una persona pues puede ser estupendo y yo si contrato ese seguro con las mismas condiciones o la misma compañía pues puede ser totalmente la ruina un seguro de vida un seguro de hogar un seguro de coche lo que sea por qué pasa esto con los juegos de mesa porque creo que el aspecto que se tiene que tener en cuenta es el uso que sea de ese juego las veces que sale a mesa lo que se disfruta el tiempo que se juega o sea lo que se utiliza vale y ahí es donde quería entrar con el coste lo que os he dicho antes de que se habéis seguido el canal asiduamente bueno asiduamente bueno desde siempre no es una cosa he contado yo sólo tengo el ratio de euro partida entonces miro que juego lo que me cuesta una partida por así decirlo un juego que cueste 20 euros a priori bueno pues un juego que tiene un precio barato vale pero puede tener un coste muy elevado si no llegamos a jugar nunca si sólo jugamos una partida por un por lo contrario un juego que tenga un coste de 100 un precio de 100 euros si llegamos a jugar 20 partidas lo cual a veces no es complicado porque muchas veces son juegos de campaña que tienen 20 escenarios entonces juegas y juegas y juegas el coste por partida te va a salir mucho más barato o sea si fijaros uno de 100 euros y juegas 20 veces euro por partida pues sería como que cada partida te ha costado 5 euros no 5 por 20 por 100 por el contrario un juego de 20 euros que te has comprado que es más económico pero has jugado sólo una vez la partida como que te hubiese costado 20 euros y yo aquí esto lo veo realmente así porque si un producto a pesar de que es caro lo utilizas bastante yo creo que acaba siendo barato no lo acabas amortizando por así decirlo en el juego que más tengo partidas jugadas en mi biblioteca es arcano horror lgc bueno arcano el juego de cartas y ese juego a día de hoy comprarlo yo lo tengo con todo control señales independientes con todas expansiones yo no sé si a lo mejor comprar ahora mismo del tirón profesor a lo mejor 400 euros tranquilamente con todas las expansiones todo si no tiro por lo bajo es si no si no es más porque creo que cada ciclo eran unos 120 euros no que eran 30 de caja base más hablo de los viejos no 30 de con 150 30 de caja base eran luego seis pequeñitos y cada uno valían 20 150 unos 400 euros vamos a ponerlo pero es un juego que tiene 100 partidas he superado las 100 partidas con creces sigo jugando tengo ganas de siglo jugando lo he rejugado lo tengo amortizadísimo ese juego entonces este juego que a priori es muy caro me ha salido mucho más rentable que por ejemplo hace ya un año y medio compré compré de segunda mano este el burn cycle el juego este de chip theory games no sé si lo conocéis no creo que no lo he sacado en el canal lo saqué de segunda mano por el que para mí sí que es el problema de los juegos de mesa que es la limitación que tienen en cuanto al stock se refiere es un juego que a mí me gustó mucho too many months que por cierto valdría este ejemplo tengo muchas pasiones de too many months y le he jugado muy poquito o sea ese juego me ha salido carísimo realmente vale sobre todo si lo comparo con arcan horror pero bueno el burr cycle burr cycle este al que me refiero es un juego que lo tengo por estrenar todavía no he jugado y han pasado casi dos años porque lo compré pues lo compré porque en su día en juego que salió que tuvo buena crítica que lo mismo pues se movió por las redes pues la semana del lanzamiento los dos semanas y pasado de siempre o lo compras o se agota y la verdad es que eso es esto es una para mí es lo peor no que yo creo que merecería otro otro vídeo aparte de estas reflexiones hablando sobre esa limitación en el tiempo de los juegos de mesa no sé si con esa limitación se busca que el usuario compre más sí entiendo que desde el punto de marketing sí que sea así pero bueno también estás perdiendo ventas a largo plazo no porque habría más gente que lo podría comprar con el tiempo bueno son clientes potenciales que se pueden llegar a perder en el caso de los juegos de mesa como es un ciclo en que casi cada semana hay novedades hay tantos juegos pues bueno pues se compensa no teniendo uno vendiendo otro no por así decirlo pero bueno qué quiero decir con esto que antes de comprar un juego de mesa tenéis que analizar muy bien y yo os lo recomiendo porque muchas veces preguntáis me lo recomiendas para dos o me lo recomiendas yo que sé o dime un juego de mayorías tenéis que tener claras vuestras necesidades tenéis claro con qué gente vais a jugarlo vale quién va a ser vuestros jugadores y realmente si os gusta el juego no si a lo mejor estáis viendo que un juego tiene una temática que os gusta pero luego mecánicamente no os gusta va a salir a mesa con menos facilidad a mí los juegos de subastas no me gustan tengo mi ludoteca pocos algunos porque me han enviado las editoriales y alguno probablemente porque soy yo también persa de uy este juego está genial aunque sean subastas lo tengo que tener no yo yo no soy un buen ejemplo en este sentido pero al final hace eso que salga menos a mesa si no tiene los jugadores adecuados quiero decir hay juegos que funcionan muy bien a cuatro si son menos de cuatro no otros que por el contrario pues este de tres a cinco vale pero somos dos pues tampoco pues tampoco lo vas a jugar así que es verdad que de cara a lo mejor el día de mañana nunca sabe no por el día de mañana pues el día de mañana está ahí y no sabes cuál es el año que viene dentro de dos de tres o nunca lo llegarás a jugar y hoy en día con toda la oferta que hay lo que quiero decir es que hay esto hay que pensarlo bastante bien entonces un juego de mesa es caro pues puede ser una cosa muy barata muy económica o puede ser la cosa más cara del mundo dependiendo del uso que se dé por otro lado otra de las cosas que me gusta a mí hacer a la hora de bueno pues en el ocio a la hora de gastar dinero también suelo mirar bastante el costo de oportunidad el costo de oportunidad es todo aquello a lo que renuncias cuando estás haciendo algo no en concreto en este caso hago un costo de oportunidad a la inversa es decir si me estoy gastando 20 euros para jugar un juego de mesa una noche esos 20 euros en que les podría estar invirtiendo de cara a tener pues ese mismo ocio yo que sé si me voy por ejemplo me puedo comer un juego de cartas y jugar una noche o irme al cine vale con entrada de vida de palomitas que ya será pues a más de a más de 10 euros el juego de cartas muy probablemente dependiendo lo que me guste la gente que tenga acabe jugando lo más semanas no entonces como que lo acabo amortizando más al cine voy una vez sí que es verdad que aquí tienen que dar otros factores también como la experiencia o lo que me gustan las películas o lo que sea que son factores más intangibles que son más difíciles de tener en cuenta pero que evidentemente hay que valorarlos de cara pues a todo esto lo que estoy diciendo de hecho el cine puede ser también una cosa que sea cara pero si la experiencia de me gusta merece mucho la pena o es una película que quieras ver en concreto pues bueno a veces se puede hacer el problema claro con los juegos de mesa como que casi tenemos una novedad cada semana salen tantos juegos que están también que eso es otro tema que pueda dar a debate no yo llevo ya muchos años en esto y sí que es verdad que hace años veía más juegos malos que ahora de hecho se hablaba mucho y ya no se habla tanto antes se decía ya no hay juegos malos que sí que es verdad que a veces pues había algún juego malo que pasar por el canal o no lo sacaba o no le daba tanta repercusión pero ahora la verdad es que no me pasa o sea sí que es verdad que hace unos años me pasaba pero ahora no leía un compañero en twitter ya no se hace mucho tiempo que decía que ya no había juegos malos porque las mecánicas estaban tan pulidas que era muy difícil hacerlo mal o sea que ella premiaba la temática por encima de la mecánica y creo que tiene mucha razón en ese sentido pero bueno esto sería para dar que hablar en otro en otro vídeo que al final me disperso entonces bueno se tiene que tener en cuenta ese ese coste no y también pues verlo desde otro punto de vista diferente un juego de 40 euros si vais a jugar cuatro y yo que sé os realizo el fin de semana para jugarlo pues se compra entre varios y se puede y sale a 10 euros por persona esto pasa mucho en los juegos estos que son para la investigación yo que sé en los éxitos lo que son casi una partida que lo juegas y luego por lo menos de segunda mano o ya lo has jugado se reparten entre todos y es mucho más fácil ser consumista de ese tipo de juegos porque se va repartiendo si tiene que dejar el vídeo alguna conclusión o alguna moraleja en este caso por mi parte sería que tuvieseis muy claro cuando vais a jugar un juego de mesa con quién lo vais a jugar y las veces que puede salir ese juego a mesa el juego que pueda salir más caro yo que sé por ejemplo ahora mismo yo tengo desde el día en que se anunció el gloomhaven reservado que son el nuevo no el gloomhaven que es frost hayden si no me equivoco si no lo digo mal son 250 euros creo que lo tengo el primer día lo compré y sé que ese juego bueno si no me va como el primero le voy a jugar 50 partidas mínimo yo el primero lo disfruté un montón y 250 euros me parece una aberración me parece carísimo entiendo que el mercado ha subido que es todo más caro y que bueno es que en esencia yo creo que es el mismo juego no en el tamaño de la caja y los componentes en parecidos que luego cambian las mecánicas entramos de nuevo a lo de desarrollo que se ha tenido en cuenta que se ha trabajado ese trabajo que no se ve ese trabajo invisible cuando también hablábamos por ejemplo yo que sé de juegos como las pasiones a la locura que tienen a lo mejor menos miniaturas pero tiene una aplicación en la aplicación hay que desarrollarla hay que pagar informáticos bueno pues lo que sea vale pero estás comparando la caja vieja con la caja nueva y hay un incremento del precio que evidentemente es es obvio el decir que es caro no sería muy cínico decir no no es barato pero tal vez lo que se puede decir es que pueda salir puede salir barato puede salir económico si yo me compro el gloomhaven y dejo de salir a cenar los fines de semana y el fin de semana que salía a cenar y me tomaba un par de copas y me gastaba no es mi caso que yo no lo hago alcohol pero bueno ya con todo con ir a refrescos ya ahí me gusta mucho el redbull y ya es caro o sea sales a cenar el fin de semana y nada que vayas un par de bares pues a lo mejor los 50 euros adiós si me quedo en casa a jugar el fin de semana al frosthaven pues evidentemente voy a estar ahorrando dinero con ese juego que es en principio más caro pero más económico que otras alternativas de ocio no estoy diciendo tampoco que sea buscar una alternativa más económica salir por ahí porque no me quedo en casa para ahorrar dinero sino que me estoy quedando en casa porque realmente me apetece jugar por la noche pues al frosthaven en lugar de salir por ahí vale o sea es una preferencia no es una búsqueda alternativa de cara a buscar algo más barato para gastar menos dinero no no estoy sacrificando nada sino que estoy haciendo lo que quiero pero que sí que lo comparo me parece que a lo mejor lo que entendemos que es más caro o más barato pues bueno pues es eso no y ya para ir cerrando pues una especie de bueno pues de anécdota un encontronazo que tuve con una persona hace años estando estando en un bar me echó en cara que yo me gastaba mucho dinero en juegos de mesa y que era un irresponsable que yo pues a lo mejor a cada dos semanas yo hay muchos juegos que son expansión o sea hay juegos recurrentes no puedo ir comprando entonces voy a comprar can marvel champions de los anillos expansiones muchos lgc que siempre os digo en el canal esto mejora con más expansiones la suelo comprar casi todas o sea tengo con aparte de las novedades tengo muchas compras recurrentes y ojo que las compras recurrentes no son envíos no son envíos editoriales sé que también podéis pensar que como hay un canal es más fácil que también juegos que sí que es verdad que tengo acceso a más juegos evidentemente pero las compras recurrentes son bastantes y son caras entonces en una de esas pues eso no sé si no sé cuál venía de comprarme pues no es una expansión de arcano horror no sé qué que fue y me dijo que eso que era un irresponsable porque porque gastaba mucho dinero y yo le contesté realmente lo que pensaba que él coincidíamos en el bar todos los días y yo me tomaba un té yo soy una persona que no bebo no bebo alcohol no me tomo no me tomo la cerveza yo me tomaba un té me gastaba un euro al día tampoco fumo no necesito pues hoy bastante sano aburrido como lo queráis llamar y este chico en cuestión pues siempre que iba al bar se tomaba una jarra de cerveza se compraba un paquete de tabaco bueno una jarra de cerveza por no decir a lo mejor una o dos en resumen de las cuentas que es su gasto en el bar que no lo criticó en absoluto era pero es en lo que decidía y lo que quería hacer pues oscilaba unos seis o siete euros bueno o más no porque el paquete de tabaco son cinco euros como no lo sé cinco euros pagamos siete euros vale por lo bajo siete euros se gastaba todos los días en eso entonces yo le digo si yo me compro una expansión de 30 euros al mes y tú me multiplicas pues siete euros todos los días porque si quiero verás que era la rutina del bar no íbamos a ir todos los amigos nos juntábamos pues de lunes a domingo siempre estábamos ahí lo multiplicas evidentemente pues al final de estas cuentas y lo que sale asusta no y es que él pues claro lo multiplica multiplicado por siete euros al día pues por un mes son 200 más de 200 euros 210 210 euros no entonces claro que es eso más barato que yo era un puñetero té o sea que era un euro en su día ahora es un poco más caro entonces claro te estás gastando dinero mucho dinero de golpe yo entiendo sí que sale el nene si 150 euros joder que caro yo también lo pienso de que caro sabes más de un sonillo 70 euros y son 200 cartas joder que caro pues sí también lo pienso es que es que es inevitable pienso que es muy caro en ese sentido pero creo que se puede volver barato si evidentemente pues se juega o por así decirlo se amortiza no que y creo que es eso de lo que se trata y es lo que hay que entender con los juegos de mesa a lo mejor no tratar de acapararlo todo yo en mi caso tengo un canal veis que hay muchos juegos hay muchos juegos que os podría que os podría decir que me he quedado con ganas de comprar o porque no han colaborado conmigo y han colaborado con otros canales o porque bueno pues por lo que sea ha pasado tiempo no he comprado hay muchos juegos que no han pasado por aquí que que hombre que me gustaría me gustaría comprarlos para el super b no los he comprado porque a lo mejor no tengo tiempo para jugar nueva campaña o la gente con la que juego no le gusta este juego fijaros mira no me tengo que ir muy lejos compré todo el final girl porque es un juego que dije lo quiero tener está por estrenar y si fue más de 200 euros entonces ahora me arrepiento bueno yo yo ya os digo yo no soy un buen ejemplo yo sé que eso ahora no tendría final girl diría lo quiero tener lo quiero tener y hasta que no lo comprase no me quedaría no me quedaría tranquilo pero bueno está por estrenar no entonces eso sí que es caro en cambio pues lo que os digo pues arcano horror pues no o frost haven estoy seguro de que no si mejor pues todas las todas las partidas entonces en mi caso cuando a veces pues me preguntáis o me decís pues qué caro o qué barato pues es que un juego barato también te puede salir muy caro si no se juega o sea y precisamente por ese problema de lo que es limitado en plan lo voy a comprar porque se va a agotar y ya no lo voy a poder volver a comprar nunca más si lo compras y no lo juegas te va a salir muy caro a pesar de que sean 15 20 30 lo que sea también es engañoso que tendemos a comparar vemos que un juego de que ahora un juego 30 euros nos parece barato cuando estamos hablando que juegos de 120 150 o sea ya estamos viendo esas ediciones fijaros y sigo ahora ahora que me acuerdo que lo quería decir en saca ahora sale mal todo el carson city y lo quiero son más de 100 euros la edición creo bueno o el inventions de vital la cerda que también lo quiero pero en ese caso sé que esos juegos me va a costar jugarlos porque ahora mismo me muevo con una gente que son más juegos medio duros son más accesibles y esos juegos a lo mejor más complejos bueno el carson city no no es muy complejo no el caso de inventión sí pero bueno lo que os quiero decir sé que lo voy a comprar no sé no lo sé si voy a comprar probablemente alguno caiga pero sé que si lo compro ahí se va a quedar durante un tiempo como me pasó con el on mars con un mars me ha pasado o sea lo saqué y no creo que un primer día un poco a ver cómo funcionaba y ahí se quedó por el motivo que sea porque la persona las personas con las que juego no les gusta o les da pereza o y al final se queda el juego a la santería y por mucho que lo quiera o por muy económico que sea si no sale a mesa entonces creo o en mi caso el truco es ese valen que y esto pues la conclusión del vídeo o que sirva pues a modo de consejo tratad de contar las partidas y dividirlas en una partida que jugáis pues por los euros lo que os ha costado y así sabéis el precio de coste por partida es lo mismo que que bueno pues es netflix es caro o es barato si aquí si contrato en netflix y no lo veo pues todos los meses estoy pagando 10 euros y no van a fondo perdido si lo veo pues poco pues bueno pues a lo mejor pero si lo veo a diario pues como si vale 30 euros si lo veo todos los días y es me da tres horas de entretenimiento al día pues seguramente está con 30 euros es barato por lo menos ya os digo esta es mi opinión y esta sería mi reflexión acerca de si los juegos de mesa son baratos o son caros en este caso pues ya os digo conceptos como el coste del juego el precio el coste de oportunidad son asuntos muy personales entonces lo que para mí puede ser económico para otra persona puede ser pues más caro me ha pasado con ies ese vanguard hice un vídeo con mi experiencia y dije ahora mismo no lo puedo jugar no tengo tiempo me requiere un cierto aspecto y no puedo y me comentaseis vosotros os tengo que responder el comentario la verdad agradezco muchísimo que me comentaseis y os leí que a veces no lo contesto porque no sé qué decir o lo digo lo contesto mañana lo contesto mañana y como soy un desastre pues hasta mañana hasta mañana es hoy pero me contestáis que ya que lo habíais jugado que les habéis dando mucha caña que os habéis acabado también la campaña y para mí ese juego sería un juego muy caro y para vosotros seguro que ha sido más barato y que habéis amortizado los 200 euros que habéis pagado pues del del tirón no entonces cómo te voy a decir a ti que es caro ese juego cuando te ha ocupado 60 horas que hubieses gastado más dinero en esas horas no a modo alternativa pues es eso vale así que ya os digo una pequeña reflexión y bueno que no lo quiero hacer tampoco más largo para que no sea un pesado ya veremos a ver las visitas que tiene el vídeo si resulta interesante o si no y bueno pues como siempre pues acercaros un poquito más vale así que ahora me pondré a grabar tutoriales me pondré a grabar un boxing para seguir con el contenido del canal si se os ocurre algún tema que queréis que trate o veo que está un poco yo que sé cualquier historia pues bueno pues os hablo no es un poco más aburrido porque es un tío aquí hablando a la cámara dando el coñazo pero bueno creo que también una opinión así puede ser interesante lo ponéis en segundo plano me escucháis y bueno pues veis si me equivoco o bueno se hace pensar y os digo ver las cosas de un punto de vista diferente así que bueno veremos a ver no esta nueva sección si se queda o si este vídeo ya es el primero y el último o bueno tampoco quiero tocar temas polémicos que puedan molestar a la gente o lo que sea pero bueno pues yo que sé pues hablar sobre el problema de los huevos de mesa no que sería ese stock limitado y cómo afrontarlo esto del fomo no que se llama que es el la locura por la novedad o bueno pues dos cosas que yo que sea el tema de expansiones y se juega así es si merecen la pena no merecen la pena creo que hay muchas cosas que se puede tratar así que ya veremos a ver no cómo funciona el vídeo y dependiendo pues eso de cómo funcione pues ya iremos sacando y como siempre pues abierto a vuestras preguntas y a vuestras opiniones que son pues muy muy importantes para mí vale cada uno de nuestros comentarios así que nada más espero que os haya gustado el vídeo un vídeo diferente ya os digo y bueno pues que os vaya bien y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta pronto en el siguiente un saludo y hasta pronto Gracias.